La continuación de la tele realidad, el show del mediodía, Iván Ruiz estamos contigo. Bien, a ver si ya tenemos a Tony Peñaguaba, alto dirigente del PRM y como decía de los hombres que estuvo día a día en el campo de la acción de esta campaña de Luis Sabinader y que esta mañana nos enteramos, el ingeniero Fulcar anunció en el programa El Despertador que tenía, había contraído el COVID-19 y nos interesa muchísimo saber el estado de salud en que se encuentra Tony. Tony, ¿nos escuchas? Sí, te escucho. Bueno, buenas tardes. Gracias, Iván. Tony, ¿cómo te sientes? Uy, mal, mal. Tengo todos los síntomas, dolor del cuerpo, fiebre, dolor de cabeza, diarrea. Tengo casi todos los síntomas que le dan a uno con el COVID-19. ¿Cuándo empezaste a recibir esto? ¿Cuáles fueron las primeras señales, Tony? Yo el domingo estaba, me sentía medio raro, pero nada, bien. Pero ya ayer en la tarde, en algún momento, me sentí así, sumamente mal, con un escalofrío. Me iba a mi casa y prácticamente hablé con el doctor Yunén, que es el mejor médico del COVID aquí en el país. Me puso un protocolo, como él sabe vérmelo, pero los síntomas casi no me dejaron dormir, porque son síntomas muy, muy incómodos. La fiebre permanente, el dolor de cabeza, el cuerpo cortado. Pero ahora acabo de ir al médico, porque está haciendo la tomografía del toras, para descartar que pueda esto llegar a los pulmones, que es lo peligroso. O sea, estamos arriba de eso. ¿Cómo está la respiración? ¿Cómo están tus pulmones, tu respiración, Tony? No, ahora mismo estoy respirando bien, pero me hice una tomografía para saber realmente si tengo alguna afección o algo. Pero ahora mismo yo estoy respirando bien, un poquito de tos, claro. Pero hasta ahora estamos bien en ese aspecto. Vamos a esperar que... Ok, compañeros, si tienen alguna pregunta para Tony, allá en el estudio. Yo estoy en mi casa, Tony, no sé si lo sabías, estoy en mi casa por un asunto de precaución, que aunque me hice prueba rápida ayer y salió negativo, estaba un poquito tibio, tenía un poquito del cuerpo como un poquito cortado. Y ahora vinieron de la clínica Cruz y vinieron a hacerme el PCR. Pero me hicieron dos PCR, hay un PCR que es para la hepatitis, que en 20 minutos te dan los resultados. Y si sale menos de 20, bueno, ahí está. Que es con la saliva. Si sale menos de 20, pues se descarta totalmente. Pero me hice los dos para salir de esa duda. Aunque no tengo dolor de garganta, ni de cabeza, respiro bien, pero aún así salir de la duda, ¿no? Vamos a ver si los compañeros tienen preguntas allá en el estudio. Tony, buenas tardes. Qué bueno que estás en contacto con nosotros, Julio Clemente, acá. Establecer para el público y para la gente que se ha preocupado por tu salud, si estás hospitalizado o estás en cuarentena en tu casa. No, estoy en mi casa y vamos a evaluar cómo seguimos con el médico y vamos a hacer el protocolo aquí. Ahora, si en algún momento peora, pues entonces ya podría ir a una clínica. Pero hasta ahora estamos llevando el protocolo aquí en la casa. Tony, una preguntita. Shanti por aquí, un saludo te mando. ¿Alguien en tu casa tiene algún síntoma o solo tú estás presentando síntomas? No, ahora mismo yo me quedé en el cuarto principal y ahí me lello. Y esa es mi esposa y mis hijos de todo el mundo. Yo no tengo ni sé dónde yo estoy. Bueno, buenas tardes, Tony. Buenas tardes, Graimer Mendes de este lado. Buenas tardes. Buenas tardes, Graimer. Bueno, primero desearte pronta recuperación de la situación del COVID. Y que por favor tener los cuidados correspondientes para que la familia, verdad, nadie resulte contagiado y hacerse la prueba a todo el mundo. Pero en el orden político, tú eres un veterano de larga edad en la política, vienes de familia, política y has tenido una larga carrera. O sea, ¿dónde te visualicen el próximo gobierno de Luis Abinader, de tu hermano, tu compadre, tu enllave? O sea, ¿te ves en el país o en el fuera del país? Fuera de orden, fuera de orden, Grail. Perdóname, perdóname, es una pregunta política. Es una pregunta política. Hace un mes de ayer hablé con Luis y me escribió que tenía juntas cinco meses de la semana para que discutieramos dónde pensamos ir. O sea, una conversación entre yo y él. Obviamente no será esta semana por la situación. Pero yo no tengo ningún inconveniente. Luis y yo somos hermanos. El presidente es un hombre mío, amigo mío. Y yo tengo un gran cariño a la familia de él. Recuerda que yo fui que hice a sus equipos durante ocho años. Hace sus supervisores de campaña. Hice los acuerdos con los partidos políticos. Me traje de los seis puntos que tenía el PRD4 para el PRM. Y yo he hecho mi trabajo con mucho cariño a favor del cambio. Porque yo, al igual que Luis, tengo una pasión por el país. Muchas veces la gente habla sin conocimiento. Yo quiero recordar a la gente que yo, entre el año 94 y el año 2000, tuve cuatro posiciones en la alcaldía del distrito. Proyecto de turismo, de cultura, asesor de la de síndico. Después, en el año 2000, hice la ley de juventud y su ministerio de la A a la Z. En el 2002, tuve el consuelo de Nueva York. Y en el 2003, volví a ser ministro encargado del gabinete social. Nadie me ha sacado un papelito. Solo fui funcionario en los gobiernos del PRD. Ustedes saben que yo tuve un tiempo en el PRD. Estuve en contra de la alianza. Porque entendía que era maldita para el PRD. Y así se ha visto. Ese partido ha caído ahora en un 2%. Una vergüenza. Me da mucha pena por lo que fue el partido. Pero para mí, el PRD es el PRD. El PRD es el PRD. En sus valores, en sus compromisos sociales, en sus compromisos sobre todo con la gente pobre, de acentrar al país, de acabar la corrupción, la impunidad. Luis tiene un gran reto con todos nosotros. Y nosotros lo vamos a asumir con interés. Este país merece un gobierno serio y honesto. Merece un gobierno que trabaje por y para. Y Luis Abinader lo va a hacer segurísimo. Yo lo conozco bien. Luis tiene una pasión por el país. Y 12 años de trabajo continuo a favor de este país. Me dio la presidencia de la República. Y yo me siento muy orgulloso de haberlo acompañado. Y de acompañarlo en su nuevo gobierno. Para hacerlo bien. Nosotros solamente tenemos una sola forma de hacer las cosas. Y es bien. Mira, tú sabes que a mí me dio el COVID. Yo sé que Tony está hablando por la emoción de haber acabado de ganar y eso. Yo hablé con Luis. Y lo que menos uno quiere cuando tiene eso es hablar por teléfono. Eso es verdad. No entiendo. O sea, Tony estaba que no estaba cogiendo el teléfono. Cogía el mío. Así es. Porque sabe que si no me lo coge le suelta un vejigazo por Whatsapp de una vez. Pero uno no quiere hablar por teléfono. Yo sé que él está haciendo un esfuerzo para todo esto. Es así. Entonces, hermano. Él es muy molestoso. No se siente muy mal. No quiere que lo molesten mucho. Pero es natural que los compañeros se preocupen. Tony es un atleta. Es el tipo que practica Taikwondo full contact. Cosas de esas. Pero por lo menos, Ventura, con el sacrificio de él darnos el favor de la comunicación, ya el país entero, la fuente de primera mano, se entera del estado de su salud. Claro, porque esto es lo mejor que hace un político cuando tiene cualquier tipo de cosas de esta. Es darle la cara como hizo Luis. Todo así. Inmediatamente lo informó. Hubieron gente que quisieron decidir que él se inventó. Bueno, pero esa gente está deprimida. Ya eso pasó. Esa gente está deprimida en este momento. Pero bueno. Tony, hermano. Abelardo Rutinel, desearte, hermano querido, querido hermano, pronta recuperación. Tú eres un hombre de bien. Tú representas los valores más nobles y sinceros, igual que el doctor José Francisco Peña Gómez. Y igual que los mejores valores que hoy tiene el PRM, tú también los representas. Eres parte de eso, hermano. Pronta recuperación y salud. Tony, ya finalmente. Yo estoy esperando esto porque tengo que partir al este. Mi hija Miranda Mediana cumple 18 años y quiero estar con ella, pero con las precauciones del lugar. Tony, me consta como has trabajado toda tu vida. El político y la honestidad te corren por las venas. Porque tú no puedes fallar. Y también sé cómo te fajaste. También sé cuando hiciste esa transición al PRD, como tuviste todas las tentaciones. Porque era un PRD aliado al gobierno. Y te resististe a eso. Que no todo el mundo lo hace. Yo creo que ahí todo está muy transparente. Lo más importante ahora es que te recuperes pronto. Mira, te puedes reunir con Luis. Todos los doctores coinciden. Por ejemplo, aquí yo tengo a Luigi. Luigi es nuestro camarógrafo. Que le salió, creo que el... ¿Cómo es que se llama, doctor Ventura? El I.I.G. El I.G.D. La inmunidad. Que salió con inmunidad. Ya le había dado. I.G.G. Así salió él. Y salió también ayer uno de los que trabaja conmigo en la parte logística. El señor Guzmán. Que salió I.G.G. Y ya ese no le da más. Ese sí está bien. Igual que Luigi. Que también está muy bien. Eso que tiene inmunidad contra el virus. O sea que ya el virus le dio... Ojalá yo tener esa inmunidad y no tengo esta paranoia. Pero Luis, tú se pueden reunir ya porque a Luis no se le pega eso, Nini. Y como mucha gente decía, mira, Ventura está muy cerca de Chanti. Bueno, pero miren lo que pasa. Ni Ventura le puede pegar eso a Chanti. Ni Chanti puede contagiar en caso de que tenga Dios la libre a Ventura. Entonces, para que nos vayamos entendiendo un poquito, aunque mantengamos la distancia física. Gracias, Tony. Te deseamos pronta recuperación. Y este país tiene mucha fe en este nuevo gobierno. Creo que no pueden fallar. Porque si este gobierno falla, mucha gente yo creo que va a matar la esperanza ahí. Pierde la fe en la democracia. Gracias, Tony. Recupérate pronto. Gracias a ustedes. Bien, estuvimos hablando con Tony Peñaguaba, alto dirigente de los hombres que se fajó duro, duro, duro de ir a todos los pueblos de este país en la campaña de Luis Abinadera, además de un gran amigo y un tipo muy sincero, muy noble. Ese es el Tony Peñaguaba que yo conozco desde hace un poquito más de 40 años. El show sale para todos. Gracias, Iván Ruiz. Gracias, Tony Peñaguaba, por la conversación que hemos tenido contigo. Ha edificado, ha edificado esta conversación.